Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con Tennis Catch Bueno, muchísimas gracias por el apoyo del canal los últimos días, de verdad, así que eso Por eso mismo, déjenos un me gusta en este video, ya que hoy día se viene algo súper épico Algo que todos han estado esperando, quizás solamente lo he esperado yo y ustedes no Pero, eh, eh, nos falta el que lo espera, sí, o sea, sí, o sea, yo recibí apoyo últimamente La verdad es que me dicen, oye, desbloquea Tour 7, pim pam pum, y sí, como sale en el título Estamos a un partido de Tour 6, de subir a Tour 7, a Tour 7, o sea, 27 más 24 1251, 1251, ¿cierto? No tengo ni puta idea, da lo mismo Sí, creo que sí, sí, da lo mismo, está bien, está bien, o sea, mis matemáticas, ustedes saben, 2x2, 4, espectaculares Espectaculares mis matemáticas, bueno, eh, y ustedes se preguntarán, oye, pero Tomaso, ¿es bien como la voy a decir? Sí, la verdad es que es muy malo mi mazo, muy malo, pero para que vean que con un mazo humilde Bueno, humilde entre comillas, seamos sinceros, se puede llegar a Tour 7, eh, pero no digo que vaya a pasar Existe la posibilidad de que pase Pero, eh, voy a usar la tripa del verdugo porque tampoco soy weón, así que la tripa del verdugo Y la banda resistencia no la voy a mejorar Porque igualmente gastar 75.000 monedas en algo que te da 5 de servicio, no soy weón, básicamente, así que eso Dejamos esas moneditas para un torneito, aló, sí, un torneito, aló, eh, Junior, me llaman por Junior Aló, Junior, sí, te invitamos al torneo Junior Oh, épico, 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 bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, sí, weón, dale, vamos, vamos con el partido, vamos con el partido, bueno Espero que dejen un me gusta y suscríbanse y activen la campanita y todo eso para que no se pierdan ningún puto video Pero bueno, eh, ojalá pase, y si no pasa, ¿qué le vamos a hacer, weón? No pasa ni una weá, ya Vamos, vamos a pensar positivo, a pensar positivo, vamos todos, vamos todos Necesito el apoyo, necesito el apoyo de toda la gente A lo petalets, dale petalets No, épico, 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 épico el apoyo de toda mi gente Ojalá sea malo Y es un chino, es un puto chino que tiene todo mejor que yo Listo, cague, cague Si imaginan, se sale, bueno, sería el peor partido de toda mi vida jugando esto O sea, un partido muy importante y que se salga, no, sería Increíble, increíble ¡Vamos! Se puso nervioso, se puso nervioso Él estaba a un partido de Tour 7, de Tour 7 también Pero bueno, mi mazo no digo que sea mejor, pero Pero veamos qué puede pasar Este tipo va mal ligueado, ese tipo va mal ligueado Pero hacemos un punto, hacemos un punto Bien petalets Vamos, 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 vamos Qué buena Puta, la cagué, la cagué Ya, vamos, vamos Yo les digo siempre, piensen positivo Aunque les toque contra Messi en el juego Ustedes piensen positivo igual, wean Bien Pues es que lo que me molesta del partido es el tipo, wean Que el tipo tiene, no sé si soy igual del Wi-Fi en todo caso Pero el tipo de verdad va muy mal, wean Ahí está Ahí está Ahí está Dale petalets Vamos 3-1 3-1 3-1 Qué emoción Qué emocionante petalets Aquí viene petalets Aló Oye, si imaginan que haga un punto con estilo, wean Para subir a Tour 7 ¿Saben qué? Si voy 7-1 No, si voy 7-1 Qué imbécil Si voy 7-1, lo hago Lo hago El tipo me está cansando Lo tengo más cachado ya Me cagó Me cagó No, este tipo me va a ganar por el vigor, wean Tengo miedo Tengo muchísimo miedo Más encima no está haciendo ni cortaje Me va a ganar, wean Bueno, eso pasa por yo decir que iba a ganar 6-1, wean Al tiro no pasa, sí, wean Es algo que a mí siempre me pasa ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo llega eso? ¿Cómo llegaba eso? Ni puta idea Si no tiene ningún cortaje Pero, eh Igual hicimos el punto Bastante bonito Bastante bonito Bastante bonito Y sí es verdad que para mucha gente Llegar a Tour 7 debe ser una caga No debe ser nada Pero para mí que es primera vez que llego Una emoción bastante grande Una emoción bastante grande Ya, un punto y con estilo Un punto y con estilo, vamos No, mentira, wean Me da miedo Seamos sinceros Me da muchísimo miedo Me da muchísimo miedo A un punto A un punto de Tour 7 A un punto de Tour 7, wean Vamos, esto es épico Esto es épico Esto es imbécil Esto es imbécil Por favor, Petalets No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso, wean Si te tengo más cachaba, tío Qué buena Me cagó Mentira Sí, me cagó Mentira Ahí, qué buena Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo Qué imbécil Qué imbécil Qué imbécil Le gané Le gané Le gané Tour 7 Tour 7 Tour 7 Tour 7 Épico 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 Y bueno, ahora sí Ahora sí, ya que gané, wean Y llegué a Tour 7, wean Tengo un mensaje para todos ustedes A los que siempre me dijeron que era malo Puedo ser malo Pero los voy a mandar a A callar Uff Uff Bueno, qué le vamos a hacer O sea, yo aquí Usted Eh, criticándome, criticándome Y yo aquí llegando a Tour 7, wean O sea, épico Épico No lo digo de presumido Pero, eh Seamos sinceros Había mucha gente diciéndome que era malo Malo Puedo ser malo Pero les apuesto que la mayoría de la gente que me decía malo Está en Tour Está en Tour 5 Está en Tour 5 Épico, épico Bueno, no sé si la mayoría o no Me da lo mismo, wean Pero, épico, épico Tour 7 No soy, wean No voy a jugar ningún partido en esto O sí No, ¿saben qué? Mañana les traigo un video jugando en Tour 7 Mañana video jugando en Tour 7 Nos vemos mañana Espero que les haya gustado Dejen un me gusta Suscríbanse Y nos vemos mañana Chao, chao